Música Les envío un saludo a todos los maristas de Champagnat y este mes haciendo referencia a la cuarta llamada del capítulo general de caminar con los niños y jóvenes más marginados ya ha hecho referencias en otros momentos a ello pero esta llamada como que de una manera particular nos motiva a ir a aquellos jóvenes del corazón de Champagnat Lo primero que me viene en mente es todas las obras sociales todas estas obras educativas que están metidas, insertas entre los más pobres Yo he tenido la ocasión, una gracia a lo largo del mundo de conocer muchas de estas obras y cada vez quedo impresionado del trabajo, de la entrega generosa de los educadores que están ahí pero también me pongo a pensar en tantas obras educativas que tenemos y que desde ahí hacemos puente tenemos contactos reales y directos cada vez menos paternalistas porque lo que estamos buscando es que estos niños también sean empoderados que sean capaces de descubrir sus propios derechos por los cuales también pugnamos porque tengan sus derechos y entonces creo que en el mundo de hoy nuestra misión sigue siendo muy actual son más y más los niños desplazados los niños y los jóvenes en los márgenes que hoy quizá necesitan y precisan de ese apoyo e invito también por último para que ese encuentro con ellos no sea como un decir yo voy a llevarles sino yo voy con ellos para también recibir el don de ellos y juntos vamos a salir hacia adelante creo que es la dinámica más evangélica es la dinámica de Dios hacia con nosotros invito para que seamos eso seamos generadores de esperanza pero desde una actitud de empoderamiento desde una actitud de decir tú tienes la capacidad y la capacidad de salir porque la tienes ya dentro de ti muchas gracias y un abrazo a todos ustedes